hola y hablemos hoy vamos a continuar hablando acerca de cómo prepararte para comprar casa el tema de hoy es acerca de qué pasa cuando tu crédito está en cero bueno no te asustes todos empezamos de ahí y te voy a decir lo que yo hice cuando cuando llegué a este país que era inmigrante obtuve mi residencia y tuve que crear crédito ahora también mi hija que tiene 18 años está haciendo esto vamos a un crédito y unión o hay algunos otros lugares donde puedes obtener una tarjeta asegurada donde tú pones en una cuenta de ahorros o de cheques 500 dólares o una cantidad más y el banco te va a dar una tarjetita que es de crédito sobre tu propio dinero para que ellos puedan ver cómo va a ser tu comportamiento al cabo de tres o cinco meses ya tienes puntaje continúa viendo mis videos